La logística inversa tiene cada vez más incidencia en las cadenas de suministro y en el manejo de la logística. Es el proceso de gestión de las devoluciones, reutilización o eliminación de productos, materiales o embalajes que se han entregado a los clientes o usuarios finales. Es un aspecto esencial de la gestión de la cadena de suministro, especialmente para las empresas que gestionan comercio electrónico y que tienen que ver con los reclamos por garantía, los retiros o los objetivos de sostenibilidad. La logística inversa puede ser desafiante, costosa, compleja y requiere una planificación, ejecución y medidas efectivas. Hoy hablaremos de uno de sus indicadores más importantes que puede ayudarte a evaluar y mejorar tu eficiencia y efectividad de la cadena de suministro de tu organización. Quédate para saber más. Soy Javier Peña y en esta serie de videos te explico los principales indicadores de desempeño utilizados en logística y cadena de suministro, su importancia, su cálculo y los principales beneficios que puedes obtener al implementarlo. Para seguir recibiendo consejos para la gestión de la cadena de suministro, no olvides suscribirte a mi canal. Indicadores de desempeño KPIs. Episodio número 15. Las razones de devolución. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es importante prestar tanta atención a las devoluciones si no generan ninguna rentabilidad en nuestro negocio? Entonces, bueno, es posible que su análisis no genere ninguna ganancia financiera a nuestro favor, pero sí restará una gran parte de esas ganancias si no se le presta atención. Hay que ser realistas. Las devoluciones de los clientes causan grandes problemas en las cadenas de suministro, le cuestan a tu organización tiempo y dinero valiosos y generalmente se correlacionan con una experiencia negativa del cliente. En pocas palabras, los motivos de devolución se refieren a una métrica que describe los factores que dieron como resultado la devolución del producto por parte del cliente. Para realizar un seguimiento de los motivos de la devolución, simplemente divide las devoluciones de los clientes en las categorías comunes. Por lo regular, las que más se repiten son el artículo está defectuoso, el producto está dañado, es un producto que ya no se necesita, es un producto que no se ajusta, el producto no era lo que se esperaba o el artículo está equivocado y algunos otros. Ahora ya clasificados, se pueden analizar de acuerdo a su incidencia de mayor a menor para tener una visión detallada de los motivos por los que más devuelven los pedidos nuestros clientes. Esta es una información que no tiene precio. Para la mejora continua de nuestra operación, te permitirá evaluar las áreas de mayor debilidad. Valores inusualmente altos en una u otra categoría es un indicativo de dónde están los problemas. Por ejemplo, si el porcentaje de devoluciones porque el producto ya no se necesita, aumenta, es probable que tenga correlación con entregas no realizadas a tiempo. Si hay una gran cantidad de devoluciones debido a un producto defectuoso, es posible que se tengan algunos problemas de calidad graves. Representar esta información de manera gráfica, en un gráfico circular por ejemplo, permitirá ver las áreas más críticas y de esta forma enfocarte en solucionarlo. Resolver los problemas te ayudará no solo a mejorar la reputación de la organización ante tus clientes, sino también mejorar el nivel de servicio y por consiguiente, de la mano aumentará la rentabilidad y se mejorará el flujo de efectivo. Recuerda que si la información de este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu cadena de suministro.